Ya no guardo sentimiento, sin poder pagarlo se los ha llevado el viento Por mi mismo lo siento, no tengo un elemento en que basta en mis sufrimientos Tampoco tiempo libre pa' buscar en mis adentro un mantenimiento Necesita mi alma, ya no funciona como antes, falla en sus alarmas No consiguió la calma, solo sufrimiento y odio Es el portafolio que encontrarás en mis intentos hablar de amor propio Algo más que obvio, yo solo contra el mundo y traen espinas los segundos Y hacen que me sienta como un vagabundo Camino solo sobre neta destrucción y así solo mentalizo Si en verdad existe Dios, la felicidad se escorrió y no la veo Cansado de luchar por lo que creo, es que acaso Satanás tendrá mi vida de trofeo Al mirar lo feo que levantarse el mismo día a día y acostarse Mi sangre es color tinto, me fallan los distintos No sé si soy de Dios o duermo con el Anticristo O duermo con el Anticristo Así me siento, puñales en mi espalda corren lento Duros momentos que hacen que mi mundo sea violento Así me siento, hoy yo no entiendo O es que acaso partió una deuda con el sufrimiento Una deuda cotidiana cotidiana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!